Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero y hayan pasado un hermoso fin de semana. Ya estamos a punto de terminarlo. Yo me lo he pasado súper rico, me lo he pasado a gusto con mi familia. Salimos a dar la vuelta todo el día. Así que espero y todos estén súper bendecidos, súper llenos de salud y súper contentos. Bueno, antes de brincar a cualquier otra cosa, ¿qué les quiero enseñar? Miren mi cabello. Me corté el cabello en capas. El otro día ya estaba enfadada de que iba al trabajo y como siempre llevo mi cabello suelto, no me gusta amarrármelo porque termino con dolor de cabeza cuando me lo amarro. Me llevé mi cabello suelto y regreso siempre con el cabello súper enredado. Así que dije, ¿saben qué? Tengo que ir a que me den un cortecito porque ya lo traigo bastante grandecito o bastante larguito. Y miren, ahorita pueden ver, me lo corté cortito y una cosa que entré a la peluquería súper indecisa que no hallaba que hacer, dije, no, tengo que hacer algo para, algo que me pueda arreglar súper rápido. Así que le dije a la muchacha, házmelo en capas. Primero, no me lo iba a cortar mucho, nada más que me lo hiciera en capitas. Dije, a lo mejor eso me ayuda a que no se me enrede tanto. Y ya me lo hizo en capas la muchacha, pero ya que terminó de hacérmelo en capas, me miré y me miraba exactamente igual. Así que le dije, ¿sabes qué? Mejor, porque me dijo, en capas te va a quedar así como en triangulito. Y ya que me lo miré, pues les digo, exactamente igual me miraba. Así que le digo, oye, si me lo podría recortar a que de abajo quede derechito, como un corte derecho. Y dijo, pero si te lo corto así, te lo voy a tener que cortar a la capa, a la primera capa que tienes aquí. Dice, te voy a tener que cortar un buen pedazo, te va a quedar corto. Y así estaba yo indecisa hasta que por fin dije, ¿sabes qué? Dale, córtale lo que le tengas que cortar. Vine a mirarme diferente, a hacerme un cambiecito, así que hazlo. Y ya me lo terminó cortando así, recto en la parte de abajo. Y cuando terminó de hacerlo, pues ya, ya ven que nada más lo mojado tiene uno el cabello. Y cuando me lo miré, dije, ah, creo que me gustó. Así como se me mira como medio esponjadoso, muy locochón el cabello. Y llegué a la casa, me lo aplasté, me lo peiné, me lo alacié. Y dije, no, este tipo de cabello o este corte de capitas y recto de abajo, se mira muy bonito, así esponjadón. Cuando no le hago nada, absolutamente nada, que salgo del baño y nada más me lo hago así, me lo esponjo y ahí me lo dejo, se mira mejor. Así que le dije a mi esposo, ¿tú qué prefieres? ¿Al asiado o así todo seco al aire? Y dijo, no, seco al aire, se mira más bonito el corte. Así que, ¿qué creen? No me voy a tener que peinar, es lo más divertido y me va a ahorrar muchísimo dinero, no dinero, de este tiempo. Me va a ahorrar muchísimo tiempo cuando me va a ir al trabajo, no me tengo que peinar. Así que, de vez en cuando sí me lo voy a alaciar, pero creo que por mientras voy a disfrutar el cortecito así, todo locochón. Y es algo diferente. Pues bueno amigos, les quería, salimos toda la mañana, desayunamos fuera, pero regresamos a la casa y traemos hambre. Y quiero hacer algo súper rápido y ustedes bien saben que la carne molida se cocina súper rápido. Así que les voy a enseñar cómo hacer una recetita de picadillo. Mi mamá nos hacía, ya se me está haciendo el agua en la boca, el picadillo. Un poquito diferente. Finalmente, les voy a decir, no paro de tragarme la saliva, les voy a decir que mi mamá no lo hacía, no con jitomate. Ella le ponía tomatillo. Así, tomatillo verde, ¿eh? Del de hojita, el que tiene hojita. Así que si ustedes lo quieren hacer tipo mi mamá, todos los ingredientes son exactamente lo mismo, nada más cambien a tomatillo de hoja verde. Así que este video va a ser un poquito diferente, los voy a hacer rapidito. No voy a tomar mucho tiempo porque mis hermanas me han dicho, algunas de mis hermanas me han dicho que quieren ver mis recetas, pero las hago muy largas. Así que prefieren que haga el video un poco más corto cuando haga recetas. Y sí es cierto, porque yo cuando voy a mirar una receta, quiero que sea una receta rápido. Pues no quiero estar todo el día ahí mirando un video de plática, plática, plática. Que ya lo volví a hacer. Bueno amigos, los quiero mucho. Vamos a hacer picadillo. Voy a hacer picadillo en esta olla que está hondita. Esta me la regaló el papá de mi esposo esta Navidad. Me la dio en un regalito. Y nunca la había usado. Así que dije, está perfecta para esto. Está hondita, la puedo usar. Y miren que bien. Calienta. Ahorita la tengo en el número 2. Que están aquí los números. Los numeritos. La tengo en el número 2 porque cuando la puse en 4 estaba hirve, hirve. Calientan súper rápido. Ni me fijé qué marca era para recomendársela. Es eléctrica. Así que, si no tienen gas o si quieren cocinar arriba de su mesa, como de repente nosotros nos ponemos, nos sentamos y nos ponemos a dorar cosas arriba de la mesa. Con la cefita de la chiclecita. Pero miren, súper buena. Me encantó esta olla. Así que voy a hacer el picadillo. Un picadillo tengo muchas ganas. Desde hace días ya les dije. De hacer un picadillo como lo hacía mi mamá. Ya está la carne cocinándose. Ahorita le voy a echar el ajo. Y cebolla. La carne ya está café o ya está cocinada pues. Le vamos a agregar también papa y zanahoria picada. Mucha gente le pone de diferentes cosas. Yo tenía una calabacita ahí, así que le voy a echar calabacita ahí al final. Y luego hojitas de laurel. Y luego voy a echar jitomate. En el vasito este, para molerlo. Cebolla. Ajos. Y todos los ajos y la cebolla y el jitomate. Eso es el gusto de ustedes. Y un chile colorado. Y eso es lo que voy a moler. Y se lo voy a aventar a la carne. Le voy a agregar las papas y la zanahoria. Para dorarlas un poquito. Y esto se está mirando muy colorífico. No. Ok. Le voy a echar poquita pimienta. Dale. Poquita. Le he hecho un chorro. No, no. Pero pues bueno. Voy a seguir dorándola un poquito. Me aseguro que esto le da más sabor a la carne y a la verdura. Bueno, pues ya está esto listo para que agregarle la siguiente, el siguiente ingrediente. Si miran, todavía se mira mojadito, jugosito. Acuérdense que si su carne es muy grasosa, saquen en la grasa antes de echar la papa y la zanahoria. Porque si no les va a salir caldo de grasita. Yo no se la saqué nada porque yo compro de la que es 90 a 10, creo. Así que trae muy poquita grasa. Pero ya está lista. Si notan, la papa cambió de color un poquito como transparente. Ya no se mira blanca. Así que ahora ya le voy a agregar el siguiente ingrediente. Que va a ser el jitomate, chile y ajo y cebolla molida. Y con estar dorando la carnita tanto rato con la papa y la zanahoria. Van a ver que le va a dar un sabor más rico a su comida. Que si nada más avientan las verduras al final, a que se cozan ahí. Yo siento como que le da más sabor a su comida. Ok, ya después de haberle echado el jitomate, la cebolla y todo eso molido. Ustedes se lo pueden aventar entero. Pero acuérdense que a mi esposo no le gusta la textura del jitomate o la cebolla o el ajo. Así que por eso lo muelo. Ahora le vamos a agregar. Yo le agrego una latita de salsa de tomate en puré. Nada más para darle color. Y las dos hojitas de laurel. Y le voy a aventar ya la calabacita. Porque la papa y la zanahoria no van a durar mucho. Acuérdense que han estado cocinando todo este rato. Así que no van a durar mucho en cocerse completamente. Y el último paso. Vamos a salarlo. Ustedes lo pueden salar con sal, con hortuiza, hortomate. Lo que ustedes quieran. Que le dé sabor a su comida. Y ahora le vamos a aventar agua. A mi me gusta mi picadillo un poquito con caldito. Así que le voy a aventar los puntos de agüita. Y listo. Ya está el picadillo preparado. Listo para servirse un platito. Y acá de este lado, miren. Ya tengo los frijoles cociéndose. A mi siempre me ha gustado el picadillo. Con frijolitos recién cocidos. Mixtos ahí. Y en un platito hondo. Está sabrosísimo. Bueno. Gracias por venir a verme amigos. Hasta la próxima. Adiós.